La integración regional es una herramienta para defender la soberanía de los países que integran el Mercosur. Con estas palabras, inauguraba su discurso el presidente de la nación en Río de Janeiro. Viernes por la mañana en Río de Janeiro. Como en toda cumbre, los presidentes comenzaron su reunión posando para las cámaras. Tras las fotos, se inició la sesión plenaria de los líderes del Mercosur. El primero en hablar fue el anfitrión, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien acababa de reunirse con Kirchner para analizar la incorporación de Bolivia al Mercosur. En el discurso, Lula habló de la responsabilidad que tienen los países más grandes del Mercosur. El mapa político ha cambiado mucho en los últimos años. Después, fue el turno de Néstor Kirchner, quien habló de afianzar la relación entre los países. Somos partidarios de un Mercosur cuya construcción avanza de manera constante, teniendo como principal motivación los intereses concretos que presentan la realidad de cada uno de los socios y de cada uno de nuestros pueblos. Para lograrlo, debemos abocarnos con energía e imaginación a diseñar las medidas necesarias para reducir las asimetrías entre los socios. Asimetrías que son consecuencias no solamente de las diferencias de tamaño relativo y de ubicación geográfica, sino también de las políticas públicas que se llevan a cabo y que dificultan a los socios menores el pleno aprovechamiento de los beneficios potenciales de la integración. El presidente argentino también se refirió a dos obras que cree necesarias para fortalecer al Mercosur. Estas son el Banco del Sur y el Gasoducto del Sur. En la cumbre también hubo tiempo para el humor. Antes de que hablaran los demás presidentes, Lula da Silva bromeó sobre cómo respetó Kirchner los 13 minutos pautados para cada discurso. No seas autoritario. Kirchner cumplió, la verdad, 12 minutos y 59 segundos. 12 minutos. Bueno, yo quería ahora pasar la palabra... Gracias. 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 Gracias.